Con el grupo Corazón de Yaquín Eso Alegría Y así bailamos por el norte, centro, sur del país Así, así Y qué dirá José Gamarra ¡Ay, ay, ay, Anelí! Tú sucurís un cuchi 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 Unita más, otrita más Ay, 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 maestro Así bailaras, así trabajaras Saludos para todos los trabajadores del día de mañana Vamos otra vez Para todos los trabajadores marquinos Vamos a venir Vizcachita, la vizcachita Vizcachita de las alturas Sílbame, sílbame, vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me mojes muy temprano No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie Déjenme abrir Unita más, maestro Corazón de Yatín Y Anelí Florian Para todos mis vizcachitas Pampachico Para el hermano pueblo de Pampachico Y para Jacar y Anelí ¿Por qué no? Vizcachita, la vizcachita Vizcachita de las alturas Sílbame, sílbame, vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me mojes muy temprano No tengo ropa para cambiarme No tengo a nadie que le abrigue Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pecho Siempre te llevaré Fuiste tú, mi amor La flor que cultivé Por eso en mi pecho Siempre te llevaré Vamos ahora Eso, alegría Alegría Y así bailamos Y así gozamos Eso, eso Muévete, muévete, muévete Muévete, José ¿Dónde estás? Dile que yo, mi queca Eso Échale, 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 échale Pues Un poquito más Vamos Con alegría Es la bonita mañana Buenas tardes Con el marco musical de Corazón y de Jaquín Ay, ay, ay Muchísimas gracias, José Muchísimas gracias, Janely, Florian y Corazón de Jaquín